Así lo confirmó la ministra de Justicia y Paz, Marcia González, en su visita a Pérez Celedón, durante el fin de semana. Un módulo para mujeres se levantará en el Valle del General como parte de un trabajo de regionalización que están impulsando y que va direccionado al combate del desarraigo. Entonces, el proyecto principal que vamos a impulsar es la regionalización de la atención a las mujeres privadas de libertad y vamos a hacer un módulo aquí para que puedan poder tener aquí mujeres privadas de libertad de toda la zona y no separarlas así de sus familias. Porque el tema del desarraigo en las mujeres es muy complejo, impacta a muchas de ellas, muchísimas de ellas son mujeres jefas de hogar y la separación de sus hijos genera un impacto muy grande en la familia y también para ellas. La jerarca comentó que más que un módulo es un pequeño complejo que abarca las necesidades de las mujeres, por lo cual tiene un costo importante. Son inversiones, si es caro porque no es solo el módulo, sino que tiene que ser un pequeño complejo, porque tiene que haber visita íntima, tiene que haber comedor, tiene que haber las áreas de atención, porque no las podemos mezclar con los hombres. Entonces, si es no solo el módulo, sino un pequeño complejo, son cerca de 400 millones por complejo de mujeres. Aunque precisar la fecha es complicado, pues se están buscando los recursos necesarios para hacerle frente a una obra de ese calibre. González siente que en unos 18 meses podría ser una realidad. Bueno, yo creo que lo más complicado en esta época es sobre todo hablar de platas, porque hay muy pocos recursos. Entonces, pero ya estos módulos estamos encontrando, los fondos. Yo esperaría que de aquí a un año, año y medio, ya los tengamos listos, porque van para diferentes regiones, vamos a hacer cinco en todo el país. Estos procesos de regionalización abarcarán todo el país, pero por ser una zona extensa y con varias características importantes, el módulo para mujeres en el CAI de Pérez Celedón está dentro de las prioridades del Ministerio de Justicia y Paz. Y entonces, no quisiera aventurarme a decirle, voy a estar listo para tal momento, porque como le digo, es un asunto de recursos sobre todo financieros, pero Pérez Celedón, por ser, sería el único en esta región, es una prioridad. González visitó el CAI de Pérez Celedón, además de la Unidad de Atención Integral del Valle del General.